Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tika y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les tengo pues... No, mejor dejóse para un story time bien chévere, así que... Solo les diré que tengo inconvenientes estos días y por eso es que no he estado tan activo en las redes Ni en nada, ni en nada... Bueno, en Instagram sí, eso sí siempre pasa activo, no en todas. En el día de hoy vamos a leer, como dice en el título, vamos a leer el manga o el fanfic Que al fin me mandaron de yo con Usami, o sea, ese fue el mejor día de mi vida Me lo mandó EstelitaChuve0932 Mi amor, te amo, dame un hijo, pues porque mira, me mandó el fanfic Y lo bueno es que me lo mandó por capítulos Y entonces yo voy a leer dos como que mini capítulos porque no son tantos capítulos Y en la otra, y en la segunda parte, si quieres segunda parte dale like Les leo los otros dos porque ya me quedo en mandar la continuación y la estoy esperando Y Estelita perdona por subir este video tarde, pero es que tengo varios inconvenientes Últimamente en mi vida que me están sacando de mis cabales Comencemos con el fanfic, pero antes, pero antes, aún no olvides suscribirte Darle al botoncito de like y compartir este video con todos tus amigos Y bueno, comencemos con el fanfic, que emoción Bueno, comencemos Inicio de lectura Hola, soy Tico y tengo 20 años Trabajo en una editorial de mangas y libros La editorial es Marukawa Creo que es la editorial de Yo en Ramón ¿Dónde se me quede? Jefe Takano ¡Buera, mi jefe Takano! Tico, ¿puedes ver un minuto? Tico, sí, por supuesto, jefe ¿Qué pasa? Necesito que vayas a la casa de un novelista Novelista y un gran mangaka Está bien ¿Cuál es el nombre del mangaka? Takano Dice Su nombre es Hiroki Akihiko Más conocido como Usami se prendió ¡Esta mierda, Dios mío! Tico ¿Qué? ¿Por qué él es el mejor novelista de este tipo? ¿No podría mandar a alguien más experimentado? Pues no Porque a ti te van a romper el culo Déjame a mí O sea, yo iría O sea, yo no iría a mandar a alguien más experimentado Yo iría No, veas a la casa de Usami Ay, sin que me lo digas Yo voy Me entrego así Efe Takano Está bien Creo que puedes ir a Cononodera Llama a Onodera con un grito Onodera no se confiesa Vamos a decir en este fanfic si se confiesa Onodera Sí, ¿qué pasa Takano-san? ¡Oh, Takano! Pues quiero que acompañes a Tico para que le digas ¿Cómo va su novela y le ayuden con sus mangas o novela? Pues me parece bien, Tico Por lo menos no estaré solo con el gran novelista Usami O sea, yo estaría feliz solo con él Lo siento, Misaki, pero te voy a... Usami te va a pegar los cachos conmigo Tico De los que hacen bullas ¡No cállense! Voy a mandarle a Klaus Entonces Tico dice ¿Qué? Eso es dentro de una hora, jefe Takano Sí Ah, ok Sino que ella me dijo que perdonen unos errores ortográficos Pero normal, yo también tengo errores ortográficos Si quiero la novela y los mangas lo antes posible para la fecha de entrega ¿Hay algún problema? Tico, nervioso Uy, yo siempre paso nervioso No, no hay ningún problema Es muy pronto estoy nervioso Entre paréntesis O sea, obviamente estás nervioso Si te van a violar Luego me fui a mi lugar de trabajo Para terminar unas hojas de manga Shoujo Hasta que sea la hora de ir a la casa de Usami Me sentía nervioso mientras los minutos pasaban En eso sentí que alguien me saca de mis pensamientos Era Kisa Ah, me sacó de mis pensamientos O sea, que me interrumpió O sea, nunca interrumpas a alguien que está pensando en Yao Y eso es lo más malo de este mundo ¿Cómo vas a interrumpir a alguien que está pensando en cosas ricas? Tico, sí que pasa Kisa Pues puta Kisa Tengo una amiga puta Ayyyy Pues te ve un poco nervioso ¿Qué ocurre? No pasa nada Solo son nervios de ir a la casa de un gran novelista Eso es todo Kisa Ah, no te preocupes Le da unas palmas en la espalda Él es muy orgulloso Y es un obsesionado con los peluches Y tiene un apartamento muy grande Yo quiero un poe Yo quiero un set con dinero En serio, bueno Es por no tener problemas con él Sí comentó un error Puede ser que me despidan Pues obvio Si vas No te violan Es un gravísimo error Ya iba llegando la hora En que teníamos que ir a la casa Para buscar los manuscritos Y el avance del manga Y la novena Pero en eso vi que Honorera discutía algo por teléfono Me preguntó Me pregunté ¿Qué pasará? Me quedé intrigado Así que fui a ver qué pasaba Porque si no Se nos hacía tarde Tico ¿Te pasa algo, Honorera? Honorera Pues Tengo un inconveniente Mis padres vendrán hoy Creo que tendrás que ir tú solo Lo lamento mucho Tico, eso Déjame solo Déjame solo Con el sí, juve madre Que yo me lo cojo todo No te preocupes Es tu familia Es mejor que vayas Honorera Gracias por comprender Bueno, ya me voy Suerte con los manuscritos Te despide Ese no te preocupes Mío Esto fue Gracias por dejarme solo Para que la profecía se cumplí Espera Significa que Solo iré a la casa de Usagi No puede ser ¿Qué hago? Entra en pánico Yo no entré en pánico Entras en miedo Porque te van a dejar Lo yo grande Bueno, tengo que calmarme Dijo Tico Bueno, debo ir yo Calmarme Eso en pocas palabras Bueno Están en el edificio Fue el edificio Un edificio muy grande Último piso Un ascensor La plata Lujo Monedita Eso así va Bueno Llegó el momento Usagi-san Ya llegó Su letra Oh my god Argumento Usagi-san dice Oh Así que tú eres el que tiene que venir por los manuscritos Que la hora se me ha dicho a las 7 Ya A las 5 Ya son las 7 No pensé que Takano tuviera empleados tan impuntuales Llegué tarde Nunca llegué a estar de una violación Tico en shock y nervioso Pues obvio si tengo este rayo en frente mío ¿Por qué no estaré nervioso? Y Tico dice con nervios Pues lo siento Mucho tuve un contratiempo Así que no pude llegar antes Pero o sea dice como que Tiene suerte de decir Excusas tan convincentes Oh Es mejor que vayamos a mi apartamento para que te diga el avance Oh my god Ya está llegando Digo Si, si, si Está bien Vayamos Una vez más Me disculpo por el retraso Oh my god No tardamos en subir el ascensor Él era alguien quien había admirado hace mucho tiempo No me podía creer Cuando llegamos Él abrió la puerta Y para mi sorpresa Era demasiado grande su apartamento Era demasiado lujosa O sea lujos O sea lujos Condones tiras Bueno no Eso ya está en mi cabeza Y tenía un peluche grande Ay el peluche grande Eso es icónico Ese peluche es icónico Usagi-san ¿Qué pasa? ¿No te gustan los felices? Peluche Risa nerviosa Digo no, no, no Al contrario Me gustan mucho Eso, eso Coquetea Coquetea Usagi-san Pues Ahí me gustan Ah Busqué un nombre común para él Y terminó con Suzuki Tico Pues ¿No crees Que los peluches Son para niños? Oh Se formó Usagi-san No lo creo Además Una gran novelista Un gran novelista Como yo Tiene que Darte explicaciones Pequeñín O sea Cuando un se me quiere algo Lo coge Él no da explicaciones Y me doy cuenta Que no he mirado mucho Al acabar en este video Pues porque he estado Fantasiendo en mi cabeza Con este factor Ah ¿Dónde está la segunda parte? Ah ¿Qué tal? Me molesté un poco Con el comentario que hizo Solo por ser un mangaka Novelista famoso Se cree Tener el derecho A ser A sentir mal O sea A hacer sentir mal a uno Tico Claro Un novelista Que hace novelas románticas Pero En los mangas Hacen Novelas De él No solo eres un novelista Pervertido Que no tiene nada Mejor que hacer De seguro Que te da igual Quien sea La persona Aquí en esta O está A tu lado Oh my god Ese ego De Usami Anda Y aquí Supuestamente Yo le estoy diciendo Que es una farsa Anda Como así que estoy molesto No he entendido O sea que no me van a violar En este primer capítulo Ni en el segundo Me di cuenta Que él me miraba Con una cara de enojo Y también de confusión Sin darme cuenta Él Se abalanzó Encima de mí Agarró mi mano ¿Qué qué? Ya está llegando Lo bueno Tico ¿Pero qué crees que haces? Suéltame Maldito pervertido Yo no diría eso Yo diría No me sueltes Maldito pervertido Nunca me sueltes Y yo sí que estaba asustado Asustado De que vas a gozar Mi amor Dijiste Ay Sé que sabió Ah Casi le mando una foto Que no debía mandar Cualquiera Y eso me molestó bastante Tú no sabes nada Oh my god O sea que Le dije cualquier Usami Nunca le digas Un Usami Que es un Cualquiera Lo siento Es que tengo Usami En la mente Y es muy difícil Que se me salga Ya entró Y de ahí nadie Lo va a sacar Él empezó a besar Mi cuello Con una mano Sostenía mi muñeca Y con la otra Le levantó mi camisa Tocando mi piel Sin darme cuenta Esa fue a la parte Baja De mi abdomen Y desabotó Mi cremallena Llegando a mis dos Sara Empezó a carecer Mi polla Lantamente Esos eran los dos Minicapítulos No tengo que leer El siguiente A ver Y no es muy largo Después del momento Incómodo que pasó Me fui con mi Hermano A nuestra casa Como siempre Entré Me sentí algo enojado Y un poco confundido Porque no sabía Por qué mi hermano Conocía a Usagi Y no podía sacar El recuerdo de Usagi Tocándome Era algo extraño Eso Mi hermano Interrumpió Mis pensamientos O sea Primero tú interrumpes Usagi en sus pensamientos Pervertidos Y después tu hermano Te interrumpes En tus pensamientos Pervertidos Déjame decir Obviamente vas a estar Incómodo pensando eso Porque el rey De los semes Te ha tocado Eso es un honor Te encuentras bien Te veo Algo pálido O ocurre algo Tico No, no, no No ocurre nada Solo Que me quedé pensando Algo que me pasó Hace un momento El hermano Dice Ah Te refieres a lo de Usagi Pues Tú no me preguntaste Ah ¿Cómo así? Tico Hermano ¿Cómo puedes ser tan despistado? Ah, verdad Porque o sea El hermano O sea Yo no sabía Que mi hermano Conocía a Usagi Pero en la vida real Mi hermano No conoce Usagi Así que estoy llorando Hermano ¿Cómo puedes ser tan despistado? ¿Eh? ¿Por qué te no hajas? Bueno Perdóname Como recompensa Te cocinaré Tu comida favorita ¿Qué te parece? Sonríe tiernamente Oh Como Ají ¿Cómo decirle a esa cara? Está bien Comeremos Okonomiyaki Bajamos de 3 Y nos fuimos caminando a casa Ya eran las 8 pm Y luego De una larga caminata Llegamos Yo me fui a tomar un baño Y mi hermano Se fue a hacer de comer Yo me metí a la tina Y de repente Se me vino ¿Se me vino qué? No Yo creo que ya se acabaron los mensajes Miren Ya son meses Y ella me está diciendo Que a la continuación Y no me la ha mandado Mira Estelita Chube 0932 Mándame a la continuación La necesito Por favor Bueno chicos Eso ha sido todo No olviden suscribirse Darle a like Y compartir Si quieren que lea más fanfic Por favor Mándenme más fanfic Que esto se está volviendo Súper interesante leer Las cosas que ustedes piensan de mí Es muy divertido Y pervertido Chao Y nos vemos muy pronto